Hola, bienvenidos a otra reseña y en esta ocasión tenemos una Pelican, el modelo M205, aquí podemos ver la caja, muy bonita, me gusta mucho, es de cartón, se abre aquí con un cajoncito y aquí está la pluma, viene con su estuchito, con instrucciones y pues cosas de Pelican. Vamos a guardar esto, vamos a abrir por un lado y aquí tenemos la pluma, es blanca y a diferencia de la M200, esta es 205 porque tiene acentos en plata, la serie que termina en 0, es decir 200, 400, 600 y así para arriba son en oro y los que tienen 5 son en plata, las tapamos y podemos ver que es un punto fino, no se ve muy bien, pero es fino y pues bueno, es una pluma hecha de la resina, el tapón es bastante ligero, también la pluma es ligera, que a mucha gente no le gusta que sea una pluma ligera, funciona por émbolo, ahí lo vemos operar en cuanto a tamaño, pues es una pluma, como ya dije, pequeña y si la comparamos con las clásicas plumas, pues tenemos la Mi Safari vamos a ver que es más pequeñita que la Safari y en comparación con este, vamos a ver que es también una pluma pequeñita, sin embargo no llega a ser como un bolígrafo si la destapamos vamos a ver que la Safari es grande, de hecho es una pluma grande la Safari y bueno, vamos a lo siguiente el tapón, como lo podemos ver aquí, tiene el pelícano por dentro está vacío, hasta el final tiene plástico para que se quede ahí la tinta, para que no se seque el clip es el pico del pelícano y es bastante fuerte muy resistente se desenrosca para destaparse y aquí vemos la ventana de la tinta y ahí me gusta como se siente es de mis plumas favoritas y pues vamos a recargarla para que vean como funciona el émbolo y es muy fácil simplemente hay que bajar el émbolo voy a ver como pasa por ahí metemos la pluma y jalamos tinta como no la quiero llenar completa voy a dejar un poquito porque nada más está de cero para hacer la prueba vale, pues hagamos la prueba de escritura hasta la voy a usar con tapón porque me acomodo un poquito más y nuestra pluma es una pelican M205 punto fino tinta y vamos a hacer una prueba de humedad como pueden ver el punto es bastante húmedo y generoso y si seguimos van a ver que no va a tener ningún problema de flujo simplemente va a continuar la tinta y les digo, no tiene ningún problema vamos a hacer flexibilidad aquí es sin fuerza con una fuerza normal al escribir con bastante y no voy a continuar si es más flexible la pluma pero no voy a continuar porque como está en venta esta pluma pues no la quiero descomponer si escribimos al revés vemos que es como super extra fino y si hacemos las figuritas vamos a ver que si cambia un poquito el ir hacia abajo y sobre todo porque este punto es muy suave se desliza muy bien me gusta muchísimo es de mis puntos finos favoritos y se siente que rebota mucho se siente muy bien me gusta les digo, es de los puntos finos que más me agradan normalmente porque muchas son rígidos y se sienten casi como si estuvieras escribiendo con una pluma como un roller o algo así porque son muy rígidos este es muy suave es muy cómodo de usar y les digo la tinta simplemente fluye no tiene ningún problema y pues eso es todo en la prueba de escritura conclusiones que opina esta pluma pues la verdad es que me gusta me gusta muchísimo se me hace una pluma excelente al igual que la M200 en este caso pues la única diferencia que tiene es que tiene acentos en plata por eso es la serie 5 como ya expliqué al principio y otro dato curioso es que la M205 normalmente es la que recibe las ediciones especiales año con año la serie 200 se queda pues con lo que ya tiene y cada año van sacando una pluma especial este año es la Moonstone que me gusta mucho la verdad es que está muy padre es como un color púrpura transparente con brillitos se ve muy bien y este punto se me hace muy bueno es uno de los puntos finos que como les digo yo disfruto y la mayoría de las cosas que tengo que decir sobre Pelican M200 los dije en mi otra reseña es una pluma buenísima no falla y por eso su precio ¿no? la verdad es que si es una pluma cara para lo que es pero tiene recarga por émbolo y eso no lo tienen muchas plumas ¿contra quién podría competir esta pluma? podría ser contra Twisby Diamond la 580 aunque creo que es un poco más barata la Twisby y si esta está muy cara porque de esta si varían mucho los precios de Pelican varían mucho los precios de menos en mi país pero si esta la encuentras en lo más caro puedes encontrar puede competir tal vez con una Vanishing Point que la encuentres barata o una Lamy 2000 que también encuentres muy barata yo preferiría la Lamy 2000 a esta pero si esta la encuentras a un muy buen precio la verdad es que es una excelente pluma no te decepcionará aparte el color blanco se ve muy elegante me gusta mucho como se ve sobre todo en mi escritorio y pues eso es todo muchas gracias y adiós las 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 Gracias por ver el video.